Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Fuerte y claro, Rodrigo González y Gigi Mitre tuvieron duros calificativos 18 años en televisión nunca había visto una disculpa tan bien pensada Para Aldo Miyashiro quien trató de justificar a Fiorella Retis Nunca debiste de mencionarla, ese fue tu error Aquí cada uno se defiende como puede Fueron las duras palabras del conductor Rodrigo González quien se sintió indignado Por tratar de defender a la ex reportera Fiorella Retis Además Gigi Mitre acotó que nunca debió de mencionarla Asimismo el doctor Angulo analizó las disculpas de Aldo Miyashiro En mis 18 años de televisión nunca había visto una disculpa tan bien pensada Calculada y ponderada Creo que encaró con sinceridad ese sentido del arrepentimiento genuino Desde mi punto de vista eso Fue lo primero que dijo el terapeuta sobre el mensaje de Aldo Miyashiro El segundo punto El dolor que ha provocado es algo que nos llama mucho la atención a los terapeutas Porque la mayoría de hombres después de una infidelidad recién se enteran del dolor que ha causado Es más, la mayoría de hombres les cuesta asimilar y tolerar el mismo dolor que ha causado Muy puntuales, muy rápidas Muy puntuales, muy rápidas Uno, en mis 18 años en televisión nunca había visto una disculpa tan bien pensada, tan bien calculada, tan bien ponderada Segundo punto Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye